Desde la sede de Telepinar se efectuó el diálogo por parte de la presidencia del Instituto de Información y Comunicación Social con trabajadores del Canal Territorial. Diferentes temas fueron debatidos en el encuentro como el sistema de gestión de la calidad, el proceso de experimentación para los medios, así como el manejo y control de los recursos tecnológicos y el papel de la publicidad. También se abordaron temáticas como la retribución salarial a los equipos artísticos desde las modificaciones en los sistemas de pago, así como el rol de la simultaneidad por especialidades. El presidente del Instituto, Alfonso Noya, puntualizó en la función de los ingresos y la productividad en el quehacer del canal. Este recorrido de intercambios propicia el manejo de las condiciones actuales y ayuda a trazar estrategias para el logro de una mejor eficacia y productos audiovisuales de mayor calidad. Desde Pinar del Río, José Carlos López Arteaga, Canal Cubano de Noticias.